La buena memoria de Sadio Mané Sadio Mané nació en Senegal, exactamente en un pequeño pueblo llamado Bambali, donde reinaba la pobreza y la violencia. A causa de la escasez, vivía con un tío, ya que su familia no le podía dar de comer. Desde niño, destacó en el fútbol, jugaba sin zapatos en canchas de tierra. Viendo los partidos del fútbol europeo por televisión, nació su sueño de jugar en la Liga de Inglaterra. Le decía a su tío, algún día jugaré allí. Sus padres le decían que eso era imposible y que mejor trabajar en el campo para poder comer. Era de lejos el mejor jugador de su pueblo y las personas lo animaban a probarse en la capital, pero sus padres no querían. Un día, llorando, les dijo a sus padres que ser futbolista era todo lo que quería hacer. Ellos le dieron su consentimiento, pero no tenían dinero para el pasaje de Sadio. Fue así que empezaron a ahorrar para que el muchacho fuera a la capital. Al enterarse, las personas de su pueblo colaboraron con la causa. Así Sadio pudo viajar a la capital. Pero fue rechazado en una prueba en un club, ya que no tenía ropa deportiva. Tenía zapatos viejos y un bandalón al cual lo había cortado como un short, pero no se rindió e insistió. Tanta era su convicción que lo dejaron jugar. Solo bastaron unos minutos para que se dieran cuenta de su gran talento para el fútbol y se quedó en ese club. Después vinieron reclutadores para equipos de Francia y se lo llevaron a Europa. Esta puede ser la historia de muchos jugadores de fútbol. Pero la particularidad de Sadio es que nunca olvidó sus raíces. Después de pasar por el fútbol francés, se fue para Austria, luego a Inglaterra, el cual era su sueño. Amasó una fortuna. Su pase actual está valorado en 150 millones de euros. A pesar de moverse en una actividad donde la gente está llena de ego y vanidades, Sadio mantuvo su humildad. Siempre va al templo de la religión que profesa. Limpia el baño en señal de agradecimiento y humildad. No anda en autos de superlujo. Ni lo verás lleno de joyas organizando grandes fiestas lujosas y derrochando dinero. Él dice, ¿para qué quiero 10 Ferrari y una gran mansión? Donde no pasaré la mayoría del tiempo. ¿Para qué quiero joyas? Si lo que tengo ya es demasiado, comparándolo con la pobreza de donde vengo. El hambre y la violencia que viví de niño no me permite ser indiferente ante mi pueblo que sufre. Sadio Mané ha construido un moderno hospital en su pueblo. En recuerdo a su padre que murió por falta de atención médica. Ha construido colegios y campos de fútbol. Para descubrir el talento en los niños. Dona grandes cantidades de dinero para la ropa y alimentación de su pueblo. Dona una cantidad de dinero mensual a cada familia para que cubra sus gastos. La gran lección de Sadio Mané para todos nosotros. Es la de no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Ser humildes y tener memoria. Poder ver el dinero como una herramienta para ayudar al prójimo. Ser humildes y tener memoria. Ha conductor, Señor.